¿Qué es la responsabilidad de la ciudad? Poder representar a los vecinos y vecinas de la ciudad que creen que el Frente de Todos tiene que dar discusiones, que creen que el Frente de Todos tiene que proponer cómo transformamos esta ciudad con igualdad y creo que eso es lo más importante. La expectativa y la alegría de este día, pero la alegría de lo que viene tiene que ver con eso, con que tenemos un lugar más en la patria, tenemos un lugar más en esta ciudad para seguir construyendo y para seguir soñando. Mirá, creo que lo primero que nosotros y nosotras tenemos para decir es que la democracia es para siempre y que nosotras y nosotros, no importa de qué espacio político, de qué ideología política vengamos, tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra democracia. Cuidarla y fortalecerla. Venimos de tiempos muy duros en nuestra Argentina, pero tiempos muy duros en nuestra América Latina, que hacen que lo que para nosotros y nosotras sea una alegría que hoy nos encontremos en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de Mayo, para decir que nuestro valor tiene que ver con cuidar la democracia, con nuestros valores tienen que ver con cuidar la democracia y que lo hagamos con nuestro presidente, con nuestra vicepresidenta y conductora Cristina Fernández de Kirchner y que lo hagamos con Lula, porque nosotros y nosotras seguimos en el camino de la patria grande y seguimos diciendo que no queremos mentiras, que no queremos desestabilizaciones y que no queremos golpe de Estado, porque en esta América Latina hubo golpe de Estado y que reivindicamos los derechos humanos como bandera, como política y además como profunda convicción de lucha.